Bienvenidos de vuelta al canal chicos, estamos aquí otra vez en Jordan y hoy toca prepararnos contra Baila, así contra la abeja esa gigante Bueno, ahí está mi basura, como veis, así que tenemos que ir a por rexes de más nivel, porque los que tenemos son de poquito nivel Así que vamos a coger al... ¿Aguila? El águila no nos hace falta, ahí tenemos nuestro weaver, ahí está creciendo Vamos a ir a por el águila, a por el weaver, que vamos a ir mucho más rápido Y vamos a ir buscando rexes que sean de bastante nivel, porque nos hace falta mucho nivel para poder ir a por ella No sé si aquí salen rexes, la verdad, no estoy nada seguro Espero que sí, porque si no sería un viaje en vano Aquí están los magmasaurios y alguna cosita más, pero no sé si salen rexes Vale, esta es la entrada de la cueva de los dragones de fuego Y ahí abajo está la de los magmasaurios Ya que estamos, nos robamos algún huevito de... 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 de weaver, ¿no? de fuego Mira, ahí está el weaver de fuego Hay aquí el weaver de fuego Vamos a ver si los podemos matar antes de ver nada Que no nos quemen Que me voy a ganar, va Bueno, todo lo que me sigue, ¿no? Ah, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado Vamos a ver si vemos algún huevo Espero que... no lo haya liado matándolos a todos Y claro, de repente no hay ningún huevo A ver de qué nivel nos sale Vale, a ver, ¿cuánto podemos estar tranquilos? Porque como nos hemos matado Creo que era a nivel 50 No lo digo, ¿qué? Ah, nivel 18 ¡Mierda! Un huevito Ese weaver acaba de desaparecer Ese weaver acaba de desaparecer Eh... pensé que no había más Y esto está lleno 924 ¿Qué salen de tan bajo nivel, tío? Al final siempre acabo cogiendo huevos de weaver Pero bueno, al menos sabemos que estén los de fuego Los tenemos cerca de casa Porque madre mía, en serio Ni un rex, tío, ¿hemos visto? Mira, un teritino Esto también nos puede servir, ¿eh? Nivel 120, ¿eh? Esto es el teritino nivel 120 Eh... poca broma ¿No es el teritino? A ver A ver Ahí está No, 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 nada Estoy centrado herbal No, 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 no AH Ah No, 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 no DNS ¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas! ¡Por fin! ¡Dios! Tres años para dormirse, macho ¡Ay, chicos! ¡Por fin! ¡Por fin lo tenemos! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡20.000 años! ¡Entra para adentro! ¡Vamos! ¡Ya nos podemos ir! ¡No hay nada! ¡Dios invoco, Rexel! ¡Por favor! ¡Aparece! ¡No es de buen nivel, eh! ¡No, Rexel, saca! ¡Por favor! ¡Ya que aparecéis! ¡Aparecer bien! ¡No caga como que había aparecido antes! ¡En serio! ¡Qué asco de Rexel! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Venga, por favor! ¡Dime que eres de buen nivel! ¡No caga como que eres de buen nivel! ¡54! ¡En serio, nada más! ¡El monstruo del lago Ness! ¡Lo he encontrado, chicos! ¡El monstruo del lago Ness! ¡Ese sí! ¡No! ¡Se ha caído el agua! ¡Mira, tonto! ¡Ya, güey! ¿Por qué me dispara, güey? ¡A ver, creo que ya está huyendo ya, eh! ¡Quiero que se me duerma ahí! ¿Dónde se ha metido? ¿Qué mierda? ¿Dónde se ha metido? A ver, a ver, eh ¡Me va a escondido! ¡El Rex! Vamos a meter uno al estalo ¡Amigo! ¿Y esto? ¡Hala, lo que hay ahí! Duérmete, duérmete, duérmete Sí, ya sé que estoy deshidratado Lo espero ¡Vamos! Venga, tienes que quedarte poco Tienes que quedarte poco ¡Ahí está! ¡Fin, tío! ¡Por fin! ¡No, come, tío! ¡No está comiendo! ¿A que se ha podrido? La carne está de primera ¡Se ha podrido, tío! Por eso no está comiendo Ah, ves, ahora ya está Me decía yo Se me podía haber despertado Y yo sin darme cuenta Vale, chicos Tenemos nuestra hembra 179 ya, por fin Venga ¿Dónde está ese Rex, macho alfa? Esca más en el pecho Te necesito I need you Miren, ahí hay dos El tech El tech es nivel 36 ¡Vamos! ¡Sí! Vale, tenemos que ir a por flechas Vale, sabemos que está aquí Tenemos que ir a por flechas Vamos, vamos Vamos a recoger más flechas Sí Vamos a traerlo hasta la zona Que hemos iniciado Desde aquí No sé de gran cosa Que haya para molestarnos Así que Desde aquí Podemos darle Mirad, aquí está Bueno, no sé yo Vale Vale, primer tiro Perfecto El primer tiro es importantísimo Y el segundo también ¡No te vayas a por... ¡Tira! Madre mía, tío Es que se entienden Con cualquier cosa ¡Dúrmete! ¡Dúrmete! No, se me ha rotulado Ahí está Y no yo para arreglar No, para terminar Con que sea Me falta madera Me falta madera Vamos Quito madera Tengo que hacer Un arco rápido ¡Vamos! Vamos ¿Dónde está? No se ha metido Rex ¡Oh! Se ha dormido ¡Vamos! Se ha dormido No hubiese hecho falta hacer arco Bueno, no ha pasado nada Pero igual Vale, chicos Lo tenemos Lo tenemos Mira Me ha hecho un nuevo Rex ¡Ah! 233 ¡Qué feliz soy, por Dios! Ya está Los tenemos Los tenemos Tú ven para acá Ven con papi Vámonos a casa Vámonos a casa Vámonos a casa Tenemos que sacar nuestra primera cri Irme allá Mira 233 Y 179 Y el 279 Es rojo Es como rojo, ¿no? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Comportamiento Habilitar Aparamiento Comportamiento Habilitar Aparamiento Aquí está ¡Vamos, chicos! Nuestros primeros bebesitos Vale, aquí está el huevito Vámonos Vale, incubando Perfecto Vale, chicos Está a punto de nacer ya 4 3 2 1 Y nos sale Nivel 194 ¿Qué es? ¡Hembra! ¡Vamos! ¡Sí! Es hembra, chicos Tenemos otra hembra para criar Vale, pues Voy a dejarla aquí Voy a esperar hasta que crezca Y en cuanto crezca Volvemos, ¿vale? Vale, chicos Pues el rey ya se ha hecho adulto Ya le he puesto la montura Le he quitado la montura Porque está más fuerte Y a ver los stacks Tiene 11.000 de vida de base Y 800 de daño de base O sea Muy bien, muy bien Vamos a ir por aquí Vale, sí Venga, ya Se te sube el nivel Aquí más rápido Madre mía Vale Pues aquí Yo lo siento mucho Pero Va a tocar incesto Lo ponemos aquí Ay, Dios Aquí tenemos el huevo, chicos Vale Nos vamos A incubarlo Y así tenemos ya Otro rex más tocho Y el cual haré lo mismo Mientras crece y tal Haré otro par de cositas Para que No sea tan largo el vídeo Pero ya La verdad Se va a quedar bastante larguito Pero bueno Vale, lo ponemos Ahí está Vamos a esperar a que crezca Vale Tres Dos Uno Ahí está 216 Ay, papá Madre mía, tío Vale Voy a dejarlo aquí Voy a coger la montura Del otro rex Para luego poder Traerlo con ellos Y aquí tenemos otro huevo Así que vamos a esperar A que crezca Y hacemos lo mismo Lo ponemos para allá Ah, bueno Vamos a ver qué es ¡Otra hembra! ¡Oh! Pues sacamos otro ¿Ya ves tú? Vale, venga Venimos ahora Vale, chicos Pues ya Ves que hemos crecido Y todo Ya le he vuelto a la montura A ver, este Este es otra hembra más Con otros 11.000 Y otros 8.000 O sea, va a estar saliendo Muy bien Igual Vamos para acá Vamos para acá El macho Si no me equivoco Es el de la derecha No pasa nada Lo coloco aquí Yo veo que hasta aquí Tiene que llegar Voy a quitar el apareamiento Estamos teniendo una suerte Porque nos están saliendo Todo hembras Ya, este hombre Se está hinchando Ahora mismo Vale, pues nada Esperamos otra vez A que salga el bebesito Así hasta que nos salga Un macho Vale Aquí ha salido El huevito ya Igual Vamos Lo ponemos Criamos Y vemos a ver Qué ha salido De momento estamos teniendo Una suerte Nos están saliendo Hembras Todo Que no me lo creo ni yo Creo que es la vez Que más hembras Me han salido seguidas Vale, vale Vamos a esperar Uy, he dicho dos veces Vale Vamos a esperar a que crezca Vale Chicos, nace Nació 233 Y este es Otra hembra Eh No puede ser En serio No puede ser No No me creo Lo que me está pasando O sea Tres huevos Los tres hembras Niveles altos Eh No sé No sé Pero Ya vamos a dejarlo por aquí Yo creo Ya en la siguiente Seguiremos antes de ir a por Baila Haríamos más crianza ¿Vale? Así que pues nada Aquí con nuestro Bebesito Rexa Bueno Rexa Mejor dicho Nos despedimos chicos Muchas gracias por ver el vídeo En el próximo episodio Terminaremos con los Rexes Y nos iremos a por Baila El primer mini boss Que es la abeja esa gigante Así que tendremos que hacernos también Eh El antimosquitos Este La cosa esa Bueno Eso Para que no nos ataquen los bichos Así que no olvidéis Darle a like Suscribiros Activar la campanita Para que os avise De todos mis vídeos Y hasta luego